En la comunidad de Amazcala, en el municipio del Marqués, personal de protección civil acudió a un llamado de emergencia en el Centro de Salud de la Demarcación, pues la doctora encargada de la unidad médica solicitó el apoyo luego de que una derechohabiente embarazada asistiera por dolores y molestias, y al momento de la revisión general se percatara que presentaba dilatación. Fue a las 8 horas con 32 minutos de este 18 de abril, cuando la joven de 18 años dio a luz a un varón que se consideró como prematuro, pues apenas tenía 7 meses de gestación. Las labores conjuntas funcionaron para la estabilidad de la paciente y el menor, sin embargo, fueron trasladados al hospital para una valoración médica especializada. Por lo anterior, la dependencia municipal recomienda a las mujeres embarazadas a realizar un monitoreo constante de su proceso de gestación, asistiendo a su ginecólogo y así poder prevenir partos prematuros. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.